Un domingo diferente, estamos haciendo este backstage de lo que va a ser la Gala de Cadencia Latina. Bueno Fati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien Nico, gracias por venir y por estar con nosotros como siempre. Quiero que me cuentes un poco de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es el backstage para las fotografías, los videos que se van a proyectar el día sábado 3 de noviembre en el Teatro Alberti porque presentamos nuestro show. Que este año tiene la temática circo. De circo, sí, historias de amor circenses. Te contame cómo es trabajar con todo este grupo de personas, tenemos niños, tenemos adultos, bueno son un montón. Son muchos, este día en el backstage hay más o menos 20 personas y bueno, trabajar con los niños es muy divertido. Aparte están súper copados con la temática. Sí, sí, les fascina, les encanta, juegan y con el juego ellos aprenden y les fascina. Y contame qué va a pasar el próximo 3 de noviembre en la Gala. Un poquito de sorpresa, no quiero contar todo, pero la gente se va a encontrar con un gran show, algo maravilloso, algo colorido, sorprendente, acrobacias en telas, acrobacias aéreas, canto, humor, actuación. Bueno, el próximo 3 de noviembre, ¿dónde? Sábado 3 de noviembre en el Teatro Alberti a las 21 horas. Esa sala está bendecida, ya te fue súper bien en otras ocasiones. Sí, y además porque siempre están ustedes acompañándonos. Bueno, Fati, en serio, muchísimas gracias. Por último, para cerrar la nota, resumamos, ¿cuándo es la Gala de Cadencia Latina? Sábado 3 de noviembre, Circo, Historias de Amor Circenses, 21 horas y los esperamos a todos. Un domingo súper especial, un domingo de producción, muchísimas gracias. Gracias a vos, un besote enorme para vos y para todos. Gracias a vos, un besote enorme para vos y para todos.